La pelea que le proponen a Canelo para que se prepare para su revancha con B-Ball y esto para que tenga una nueva oportunidad y una oportunidad de llevarse la victoria con B-Ball una pelea de preparación en mayo o su posible sparring para la pelea con B-Ball aún no se descarta la idea Vladimir Chisiskin, el ruso que le proponen a Canelo para que se prepare para su revancha con B-Ball Dimitri Zaitana, el promotor del ruso, piensa que tiene el candidato ideal para preparar a Canelo Álvarez de cara a su pelea de revancha con Dimitri B-Ball comentó Dimitri Si Canelo quiere la revancha con B-Ball, el peleador ideal para hacerlo es Vladimir Chisiskin por el estilo que tiene, llevamos un tiempo pidiendo por Canelo, pero ahora parece el momento perfecto para hacer la pelea El ruso Vladimir tiene 31 años de edad, es profesional desde el 2016 y actualmente está rankeado en el número 7 de los Supermedianos en total ha disputado 14 combates, de los cuales ha ganado todos y ha conseguido 8 knockouts en su última pelea que fue este 17 de diciembre, superó al ex campeón de la categoría José Euskateji en el Cosmopolitan de Las Vegas por decisión unánime, doble tarjeta 117-111 y 115-113 la pelea era una eliminatoria de la FIB por lo que dio un paso más para acercarse al combate con Saúl debido a la pandemia del coronavirus no había tenido actividad suficiente, dijo su promotor no peleaba desde marzo, pero ahora ha establecido su estilo y está trabajando con Sugarhill el mismo entrenador de Tyson Fury confío en que ahora solo el cielo es el límite aunque la experiencia está del lado de Saúl el ruso Vladimir es muy alto para las 168 libras el ruso mide arriba de 12 centímetros de Canelo y ha saltado entre super mediano y semi completo pese a las intenciones del equipo del ruso para hacer esta pelea y dejar de lado la pela con John Ryder y que se haga esta pelea el favorito sigue siendo John Ryder aunque aún no es oficial comentó el pegomotor del ruso John Ryder no tiene nada que ver con el estilo de B-Ball Vladimir Chisiskin si tiene opciones reales de ganarle a Canelo si hablamos de estilo estoy convencido de que tiene un muy similar estilo al que hemos visto de B-Ball el promotor Dimitri le propone esa pelea a Canelo para prepararse con B-Ball y nada gente, nos vemos hasta la próxima chao chau